Tell me, babe, you wanna leave this time? You say, tell me if you wanna go on down Tell me, we wanna be the biggest thing Tengo la mente dañada Ya no me conformo con que estén bonitas, la quiero malvada ¿Quién le gusta el morbo de dos y tres popos si no nos hizo nada? Eh, 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 si no nos hizo nada Si no nos hizo nada Ay, me gusta más, ay, me gusta más va Que sean bonitas, pero que tengan la mente dañada Que le gusten morbo de dos y tres popos si no nos hizo nada Eh, eh, ay, me gustan con la mente dañada Con la mente dañada Y a mí me gustan piraditas y locas Aceleraditas con la PC cero coca En vestiditos y en tacones de mano con otra No tengo abdomen y cipa, pero me siento la roca Ok, que fue ok, this is ok Fumando de papo siempre vuelo a chique Esta noche a ninguno le voy a dar break Abra la boca que viene el avioncito, yay, 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 yay R-Roy tiene sombrillas, pero yo vine a mojarme Dime si tú tienes wipe pa' lo acercarme No entro en esa taza, no se aquí está a amarrarme Pero con la llave y con el 7 puedes esposarme A él me gustan más bad, yeah Que sean bonitas, pero que tengan la mente dañada Que le gusten morbo de dos y tres popos si no nos hizo nada Eh, eh, a él me gustan con la mente dañada Con la mente dañada Yo no quiero saber su nombre, tampoco ser su hombre Yo solo quiero que en la camita me asombre Que sea bien malvada, oh Que no le importe nada, oh Que se mueva de paso, lento, sí Y le metemos la éxtasis pa' que te pongas malvada, oh Que no le importe nada, oh Ella fumando marihuana, le dicen Harley Quinn Yo le mandé a hacer los senos pa' verlo yo La baby blanca como la coca Y yo en mi nota disfrutándome esa boca Tengo la mente dañada Ya no me conformo con que estén bonitas Las quiero malvada Que le gusten morbo de dos y tres popos si no nos hizo nada Eh, eh, eh Si no nos hizo nada Si no nos hizo nada Let's go, ángeles Es pegado o no Es pegadera, eh, eh, eh Mil kilómetros de carretera, eh, eh DJ Kong Vez, eh, 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 eh Cuatro deierta, eh, eh Lecnais de suffering civer.com Y Este malunque es lo que no es la verdad No